Bueno, Antauro Humala quiere ser el Velasco del siglo XXI también y acaba de lanzar desde la cárcel su candidatura. Este es el video que está circulando desde hace unos minutos. ¿Por qué los peruanos le decimos sí a Antauro Humala? Porque queremos que se impulse el trabajo y la generación de capital. ¡Antauro sí! Porque queremos la priorización de la producción nacional. ¡Antauro sí! Que se restaure la constitución del 79 y dar una pena ejemplar a los corruptos, ladrones, violadores y todos los que atenten contra los valores del Estado y los peruanos. ¡Antauro sí! Porque queremos que el Perú sea de todos los peruanos y regrese todo lo que se vendió y se concesionó corruptamente por los presidenincuentes. ¡Antauro sí! Porque queremos trabajo para los peruanos. ¡Antauro sí! Porque queremos libre tránsito en nuestro país, sin peajes donados a la corrupción. ¡Antauro sí! Queremos que vuelva el servicio militar obligatorio como base y formación para nuestra juventud. ¡Antauro sí! Porque queremos que se impulse la producción minero energética. ¡Antauro sí! Y queremos la reactivación del agro y la ganadería nativos. ¡Antauro sí! Y por eso le decimos sí a Antauro Humala. Porque los peruanos queremos un Perú para todos los peruanos. Antauro Humala, presidente 2021. ¡Antauro sí! ¡Antauro se reclama! ¡Antauro, amigo! Hay gente que está con ataque de pánico ahorita, ¿no? Me parece muy bien. No, pero además es light, ¿ah? Yo pensé que iba a ser y yo me estaba agarrando así. Es un buen spot. ¿En qué momento Antauro empieza a disparar con metralleta? Sensato, bien dicho y agarrando temas sustantivos. Bueno, yo discuto que sea sensato. Yo creo que Ollanta Humala representa... Para Julio, para lo que podrías esperar, porque la imagen de Antauro... No, está muy bien. Yo me acuerdo y no me va a dejar mentir Antauro que una vez... Hay una racionalidad política ahí. No, obvio, fascista. Esa es la racionalidad política de Antauro Humala. O sea, está claro, porque lo ha dicho varias veces. No es porque discrepemos con la pena de muerte o cosas por el estilo, sino que su estilo, su manera de trabajar, su forma de conseguir la sociedad como una sociedad militarizada. Él quiere una especie de regreso al imperio de los incas sin incas. Y lo que sí refleja es un sentimiento de una parte de la población que no quiere solamente la protesta eventual, sino que está contra el sistema. Y esa es la discusión de fondo. ¿Qué cosa queremos para el Perú? ¿Queremos un gobierno al estilo que lo pueda hacer Humala? Claro, pero date cuenta, Julio, de que esto, o sea, el que aparezca una opción tan radical como la de Antauro Humala, ¿no es cierto? Que ya, olvídate, ¿qué Verónica Mendoza? Que era así el demonio. Verónica Mendoza es un chacay de la 20. Es el establishment. El establishment.